Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Vacaciones! Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Para jugar y aprender desde casa, sí, durante las vacaciones. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! 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 ¡Muchas gracias, señora! ¡Adiósito! ¡Chao! ¡Listo! ¡Carlito sí se lavó las manos! ¡Ay, qué bueno! Ahora que estoy limpio y tranquilo, podemos continuar con más diversión. ¡Es momento! ¡De un, dos, tres, me muevo otra vez! ¡Hola, niñas y niños de Aprendo en Casa! ¡Yo soy Héctor! ¡Y es momento de uno, dos, tres, me muevo otra vez! ¡Ahora vamos a prepararnos! ¡Yo ya tengo mi espacio de juego libre de muebles! ¡Uhú! ¡Tengo ropa cómoda para moverme! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo agua y una toalla! ¿Ya tienen todo? ¿Aún no? ¡No se preocupen! ¡Pidan ayuda a un adulto en casa! Yo los esperaré aquí y contaré hasta diez como... como un reloj. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ya? Vamos a activar nuestro cuerpo. Y para hacerlo, vamos a imaginarnos que esta sala es una enorme piscina. Pero una piscina llena de... ¡pelotas! ¿Cómo se moverían si estuvieran en una piscina llena de pelotas? ¡Qué bien! Ahora yo también voy a hacerlo. Voy a imaginarme que hay pelotas de todos los tamaños en esta piscina. ¡Oh! 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 Las pelotas se mueven... ¡Se mueven mucho! ¡Ah! Y están por todas partes. Y son de todos los tamaños. Hay grandes, chiquitas, medianas. ¡Oh! Es una piscina de pelotas, amigos. ¡Oh! ¡Muevan las pelotas! ¡Salimos de la piscina! ¡Oh! Ya está. Ahora vamos a jugar un juego que me encanta. Se llama foto-video. ¿Alguna vez les han tomado una foto? ¿Alguna vez les han tomado una foto? ¡Muy bien! Entonces, díganme, ¿cuál es la diferencia entre una foto y un video? ¡Sí! ¡Sí! ¡El movimiento! ¡Sí! ¡En una foto estamos inmóviles! ¡Y en un video nos podemos mover! ¡Claro que sí! Entonces, ahora, cuando yo les diga, vamos a tomarnos una foto de algo, lo que se me ocurra, ustedes se quedarán inmóviles en esa posición. Cuando yo les diga video, nos moveremos como yo les haya pedido. ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos a comenzar! Comenzaremos con una foto de... ¡De perritos! ¿Lo están haciendo? A ver. ¡Muy bien! No hay movimiento en la foto. ¡Video de perritos! ¿Y cómo hacen los perritos cuando tienen sed? ¡Muy bien! ¿Y cuando cuidan la casa? ¡Y cuando están contentos! ¡Muy bien! ¡Genial! Ahora, vamos a hacer otra foto. Ahora, vamos a hacer una foto de... ¡De robots! ¡Y somos robots! ¡Foto, nadie se mueve! ¡Ahora sí! ¡Video de robots! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están todos? ¡Y caminamos como robots! ¡Y nos movemos como robots! ¡Lo están haciendo muy bien, amigos! ¡Me gusta mi voz de robot! ¡Hola! 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 Ahora, vamos a hacer una foto de... ¡De...! ¡Oh! ¡Ya se me ocurrió! ¡Dinosaurios! ¡Foto de dinosaurios! ¡No se muevan! ¡Un ratito! ¡Es una foto! ¡Ahora sí! ¡Video de dinosaurios! ¡Y somos grandes! ¡Y pisamos fuerte! ¡Y somos peligrosísimos! ¡A ver, pongan cara de peligroso dinosaurio! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Se me ocurrió algo! Podríamos hacer la foto de... ¡Una planta! ¡Una planta en su macetita! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ay! ¡Nadie se mueva! ¡Pongan cara de planta! ¡Pongan cara de planta! ¡Video de planta! ¡Oh! ¡El viento la mueve por un lado! ¡Oh! ¡Miren! ¡Está creciendo esta planta! ¡Oh! ¡A crecer planta! ¡Hey! ¡Ya no soy una plantita cualquiera! ¡Soy un árbol enorme! ¡Oh! ¡Miren lo que hace conmigo el viento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no! ¡Yo lo resisto! ¡Oh! ¿Están haciendo como planta? ¡Ah! ¡Quiero ver cómo hacen ustedes como planta! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yo lo hago más o menos así! ¡Y soy una planta! ¡Ah! ¡Y recibo la luz del sol! ¡Ah! Ahora se me ocurre... ¡Ah! ¡Una oruga! ¡Vamos todos amigos! ¡Hagamos una foto de oruga! ¿Cómo será una oruga? ¡Oh! ¡Ya! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Video de oruga! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Soy una oruga! ¿Parejo oruga? ¡Oh! Nunca pensé que fuera tan difícil ser una oruga. Ustedes también háganlo. Como quieran. O como puedan. A ver... ¡Ah! ¡Ustedes sí son verdaderas orugas! Ahora vamos a hacer una foto de... ¡De policía! ¡De policía de tránsito! ¡Foto! ¡Video de policía de tránsito! ¿Qué tal hago de policía? ¡Me encanta! ¡Purr! 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 ¿Así es un policía? ¡Uf! ¡Es muy duro ser policía! ¡Mi corazón está a mil! ¡Vamos a recuperarnos respirando! Cuando levante mis brazos tomamos aire. Cuando los baje, los soltamos. A ver, ¡todos conmigo! ¡Sis un policía de tránsito! ¡Uf! ¡Uf! ¡Una vez más! ¡Sis un policía de tránsito! ¡Uf! 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 ¡Una vez más! A ver... Ya me siento más calmado. Estoy transpirando, pero para eso tengo mi toalla Y ahora voy a tomar un poco de agua Porque tanto movimiento me ha dado mucha sed ¿Les gustó el juego? Recuerden que después del programa pueden dibujar lo que más les gustó Y además, más tarde pueden jugar con su familia también Foto, video No olviden que después de jugar siempre debemos lavarnos las manos Adultos en casa, permitir que las niñas y niños gateen por debajo de las mesas O repten debajo de las sillas O salten de una silla a un cojín Les permite tener conciencia de su cuerpo Planeen algunos momentos del día para explorar con ellos sin peligro Nos vemos la próxima en 1, 2, 3 ¡Me muevo otra vez! Y ahora, a descansar y a relajarnos un poco ¿En qué estás pensando? Hoy ya hice bastante ejercicio, así que me daré un baño para estar limpio y muy fresco ¡Eres un perro muy limpio! Martina, yo sé que las personas deben mantenerse limpias Bañándose y lavándose para estar sanas Ahora ve tranquilo, Chankai Yo me quedo con nuestras amigas y amigos ¡Adiós! Mientras Chankai se da su baño, quiero recordarles lo importante que es bañarse y lavarse frecuentemente las manos Para poder estar sanos, fuertes y felices ¡Hasta la próxima, amigos y amigas! ¡Bienvenidos y bienvenidas, niñas y niñas de todo el Perú! ¡Ah, disculpen, pero estaba terminando mi desayuno! Hoy les traigo mucha diversión y una gran... ¡Hola, niñas y niños! ¡Hola, Calcetín! Disculpa que te interrumpa, pero me parece que te estás olvidando de algo Mmm... ¿Cepillarme los dientes? ¡Chirín, Calcetín! Pero ya es momento de empezar el programa Puedo cepillarme después, como les decía, amigos Disculpa que te interrumpa otra vez, Calcetín Pero recuerda que nuestra salud es muy importante Y una forma de cuidar tu salud es cepillarte los dientes después de comer ¡Por mis pantublas! Tienes razón Además, dicen que si no cuidamos nuestros dientes Nos pueden salir unos puntos negros que se llaman caries Es cierto Y eso puede doler casi tanto como una picadura de la isula ¿De la qué? ¡De la isula! Una hormiga de donde yo vengo, de la Amazonía Te la presentaré con la historia de Leemos Juntos de hoy ¿Estás listo? ¡Lista! Niñas y niños, miren Me encontré un cuento que se llama Isula, hormiga de esa tipo Nunca había escuchado hablar de esa hormiga ¿De qué tratará este cuento? ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Muy bien Los textos son de Cucha del Águila Hidalgo Y las ilustraciones son de Renberg y Aguarcán Vamos a leerlo Vamos a leerlo ¡Aquí está! José Luis quería ir a pasear al monte Ten cuidado con las culebras Le dijo su mamá Ten cuidado con las arañas Le dijo su papá Ten cuidado con las pirañas Le dijo su abuelito Ten cuidado con los zancudos Le dijo su abuelita Pero sobre todo Ten cuidado con la Isula Le dijo su amigo Kinchori Una simple hormiguita ¿Qué miedo voy a tener? Dijo José Luis Y se fue tranquilo y seguro Ya en el monte Caminó por la trocha Y descubrió lindas mariposas Caminó por la trocha Cerca de una cocha Y escuchó el canto de los pájaros Caminó por la trocha Entre los árboles Respiró el aire puro del bosque Cuando de pronto vio flores hermosas Ellas crecían en los troncos de los árboles Eran orquídeas Quiso arrancar una Sacó su cuchillo Lo afiló Siri, Siri Se acercó al tronco donde crecía la flor Apoyó su mano en el tronco Entonces ¡Pic! Una hormiga le picó ¡Ay! Una hormiga ¡Ay! Gritó José Luis ¡Ay! Y se fue corriendo Le había picado una hormiga grande Muy grande Negra Muy negra Era la Isula Las Isulas Las Isulas viven en troncos caídos En las raíces En musgos Líquenes Helechos Bromelias Y orquídeas La Isula vive con su colonia Y en su colonia Son muchas Pero muchas La Isula pica muy fuerte Duele Y hasta da fiebre Todo esto aprendió José Luis Aquel día Una picadura de Isula Es dolorosa Más de cinco Es peligrosa Por suerte A José Luis Le picó Solo una Le curaron con la planta de tabaco Y sanó pronto Ahora cuando José Luis Ve una hormiga Grande Mediana O pequeña La mira con respeto Y ya no quiere arrancar las flores Del lugar en donde crecen Porque José Luis Siempre recuerda A la Isula de esa tipo Isula Hormiga de esa tipo ¡Wow! ¿Por qué dolerá tanto La picadura de esa hormiga? Oh, quisiera saber más sobre ella Investigaré un poco Para saber Mucho más sobre hormigas Ustedes también pueden investigar en casa Pídanle a algún adulto A quien ustedes deseen Que los ayude a buscar en libros En revistas O tal vez en internet Adultos en casa Cuando leemos enciclopedias O buscamos información en internet Los niños aprenden Que se lee Para saber más sobre algo ¡Ahora sí! ¡Es momento De cepillarme! No quiero tener caries No, no No te preocupes Calcetín Mientras te cepilles correctamente Estarás bien ¡Ahí voy! Eso se ve muy divertido Pero así no eliminamos Los restos de comida ¿No? No Debemos hacerlo con calma Y con cuidado De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Y repetimos Creo que lo voy a intentar Pero primero Me voy a inspirar con ¡Ando música creando! ¡Ando music creando! Bienvenidas Bienvenidos al taller de música Yo soy Lilia Me dice Lili Y los acompañaré En estas sesiones musicales ¡Hola Yuracita! ¡Qué lindo que has venido! ¡Ando music creando! ¡Sí! ¿Y esto? ¿Tú lo has traído? ¿Y qué son? ¡Instrumentos musicales andinos! ¡Ay qué lindo! ¿Puedo tocar? A ver ¡Ra, ra, ra, ra! ¿No? ¿No es como la guitarra? ¡Ay ya sé! Como el huido ¡Tampoco! ¿Por qué? ¡Ah! Son instrumentos de viento ¡Préstame tu abanico! ¡No! Tampoco suenan ¿Qué tengo que soplar? A ver ¡Rrrr! ¡Oye, sí! ¡Oye, qué bonito! ¡Verdad! Estas son flautas pan No, no son del pan de comer Están hechas con tubos Algunos tubos son más pequeños Y otros tubos son más grandes Vamos a escuchar Cómo suenan los tubos pequeños ¡Ay, qué agudo que suenan! ¿Y los tubos grandes? ¡Oye! ¡Pero qué lindo que suena! Parece que el sonido sube y baja ¡Ojo! ¡Ay, acá hay más! Estos son de Perú Son dos sicus Que se tocan juntos Sí, algunos le llaman zampoña Vamos a escuchar Estos son los más pequeños Y se llaman chilis ¡Oh, y acá están los que le siguen! Estos son los... Malta ¿En serio? ¡No! Los más grandes No puede ser Los más grandes del Perú ¡Ay, qué emoción! Acá ¡Oh! Los más grandes del Perú ¡Guau! Estos son los toyo Se tocan en puno ¿Yo? ¿Tocar? No sé Yo creo que son muy grandes A ver si puedo tocarlos A ver, a ver, a ver A ver ¡Ahí va! A ver Se necesita mucho aire Yo creo que mejor se los dejo A los músicos de puro Que lo saben tocar también Y yo mejor agarro Esta pequeñita, por ejemplo ¡Uy, qué bonito! Pero mira, este es diferente Este es un rondador de Cajamarca Muy antiguo Tan chiquito ¡Pip, pip, 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 pip ¡Guau! ¡Cómo suena! ¡Ya sé! Y si hacemos un juego Chicos, ¿quieren jugar con Yuraxita? Vamos a bailar Y a movernos con el sonido de la Antara Cuando la Antara suena agudito ¡Pu! Se van bien arriba Y cuando la Antara suena más grave Se van para abajo A ver ¡Qué bonito, Yuraxita! Vamos a hacer otro juego Entonces ahora tú me vas a acompañar Y vamos a tocar juntas Te voy a poner tu chilis tan chiqui ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Ya acabó? No puede ser La canción del final Se acabó, se acabó La sesión ya se acabó Terminó, terminó Hasta una nueva ocasión Ando música creando Ando música creando ¿Quieres intentar cepillarte nuevamente, Calcetín? Lo intentaré Me cepillo los dientes con calma y con cuidado De arriba hacia abajo Y de abajo hacia arriba ¡Muy bien! Ahora, la lengua ¡Listo! ¡Excelente! Sí, ya terminé Como el programa de hoy ya se terminó Cuídense mucho, amigos y amigas ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Siempre con el pueblo Gobierno del pueblo